Nuestro querido invitado de hoy, el arquitecto Lenín John Meléndez Rodríguez. Posteriormente a esto, le voy a dar la palabra para que proceda con esta buenísima conferencia que nos ha preparado para el día de hoy. Él es arquitecto graduado en la Universidad Nacional del Centro de Perú, Uncayo, Perú. Cuenta con estudios en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. Graduado de maestro en investigación y docencia universitario en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Grado de maestro en arquitectura convención en didáctica del diseño. Arquitectónico en la Universidad Nacional del Centro de Perú, Uncayo, Perú. Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional, Jorge Basadre Broman. Además ha ejercido la ausencia en arquitectura en cinco universidades del Perú y actualmente es catedrático en varias de ellas, Escuela de Arquitectura de la Universidad Andina, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada de TACA, Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica del Perú. Miembro fundador de Tectónica, equipo con el cual obtuvieron distinciones en diversos concursos de arquitectura a nivel regional y nacional. Miembro del equipo Arca Perú, libros publicados, la ordenación del espacio de arquitectura, investigación y ensayo proyectual. Finalmente su trayectoria profesional incluye ponencias en universidades del Perú y publicaciones en revistas de arquitectura. Este es el excelente conferencista que tenemos para el día de hoy. Nuevamente bienvenidos todos, arquitectos, estudiantes, colegas, repito, y amigos que nos acompañan en la conferencia de hoy. Los dejo en las excelentes manos de nuestro arquitecto invitado, don Lenín. Adelante. Muchas gracias, Abel, por tu presentación. En primer lugar, agradecer a la Universidad Internacional de las Américas, desde su Escuela de Arquitectura, justamente a tu cargo, Abel. Muchísimas gracias por la invitación. También agradecer de manera muy especial a Luis Alberto por haberme extendido esta invitación. Teníamos mucho contacto de manera quizás visual a través de las redes, y eso pues posibilitó también esta pequeña conexión. Y muchas gracias a todos los que se encuentran el día de hoy conectados, dando un poco de tiempo para hacer esta reunión un poquito más grande de lo que esperábamos. Para mí todo un gusto poder compartir un poco de lo que uno a veces hace. Ok, bien, muchas gracias a todos. Y nada, he estructurado este catálogo de imágenes en dos momentos. Un poco el reconocimiento de una cultura arquitectónica, porque es un pilar fundamental. Yo creo que estamos en esta lucha constante de que hay algún grupo que piensa que un arquitecto nace sabiendo. Inclusive se escuchaban algunas frases como que un arquitecto nace y no se hace. Y entonces eso ha encapsulado algunas creencias como las estas de que un arquitecto hace de la nada y si hace distinto es mejor. Y hasta cierto punto se ha querido ir contra corriente incluso castigando o malentendiendo, sancionando el hecho de que un arquitecto o un estudiante de arquitectura pueda tener referentes, pueda tener maestros de donde se pueda soportar. Porque la idea no es inventar nada, ¿no? Cisa, este arquitecto portugués, digamos, finiquita, una frase indicando que en la arquitectura no se va a inventar nada, ¿no? Lo que se puede hacer es transformar y de igual manera Sarkis, un arquitecto argentino, habla de que solamente nos quedan tres posiciones el día de hoy en la arquitectura. La reiteración, ¿no? La renovación y la innovación, ¿no? Entonces lo que por lo menos se pretende es que las escuelas permitan renovar e innovar todo lo que ya se conoce de la arquitectura. Pero cómo podríamos renovar e innovar si no conocemos todo lo que ya se ha hecho, ¿no? Y a esto me refiero a un gran legado, ¿no? Que es justamente el legado de los arquitectos modernos, ¿no? Y que ellos deben también, se deben a un legado, que fueron los arquitectos, digamos, del neoclásico. Y los del neoclásico, seguramente, ¿no? A los renacentistas y los renacentistas, seguramente a los góticos. Y así llegaremos hasta las primeras civilizaciones, como por ejemplo Roma, Grecia, Egipto. Y seguramente habrá siempre un pasado más histórico. Y posiblemente sea esta, ¿no? Una de las primeras intenciones relacionadas a la arquitectura, que es, por ejemplo, este tótem, ¿no? Y que producto de esto, más su configuración de los menires, el hombre, visto su existencia en un terreno tan maravilloso y natural, empieza a gestar la arquitectura, ¿no? Entonces, antes de entrar a los maestros fundamentales del modernismo, estos maestros de los que vamos a hablar también tienen sus raíces en los maestros más antiguos a ellos, ¿no? Y muchos sobre cuatro maestros importantes. El primero, Imhotep, ¿no? El arquitecto egipcio que diseñó las pirámides de Egipto. El segundo maestro universal, que es Ictinós, ¿no? Que diseñó el Partenón, ¿no? En la Acrópolis de Atenas. El tercero, que dio una relación en la instalación del pensamiento y la racionalidad de la luz en el interior de un edificio arquitectónico, como lo es Filippo Brunelleschi en el Renacimiento, y justamente el cuarto maestro se posicionará dentro de este legado que ahora mencionaré. Si vamos en orden cronológico, ¿no? Veremos aquí a Franjo Wright, ¿no? Este arquitecto estadounidense, que justamente deviene un legado a partir de un maestro del neoclásico, ¿no? Que es Luis Sullivan, por ejemplo, ¿no? Sullivan, que obviamente tenían otros pensamientos y otra manera de hacer arquitectura. Entendamos que en el neoclásico aún estaba muy estructurada el hecho de enseñar cómo se hacía una columna dórica, una columna jónica, una columna corintia, una columna compuesta, etcétera, ¿no? Y entonces llegará un momento importante en el que una serie de arquitectos con una nueva esperanza, con un nuevo pensamiento, que más adelante será el pensamiento moderno, patearán el tablero para decir necesitamos otro tipo de arquitectura, ¿no? Uno de ellos lo vemos acá, a Wright, ¿no? Que inicialmente tiene una, digamos, un dominio y un acercamiento desde la parte de lo sensible, ¿no? Desde la parte esencialista. Cabe señalar que es muy importante que un arquitecto también tienda sus bases sobre artistas, pintores, escultores, literatos, porque justamente es en esas corrientes de los movimientos de las grandes artes que uno va construyendo un pensamiento de forma de vida, ¿no? El pensamiento de forma de vida de Wright justamente era un pensamiento orgánico, ¿no? De no mucha sobrepoblación, de un gobierno mayor de la naturaleza, ¿no? Incluso de sus formas orgánicas. Aquí vemos una de las tipologías de ciudades que pensaba que cómo deberían ser estas ciudades Wright, ¿no? Se puede ver una horizontal muy bien controlada, ¿no? Con grandes campos agrícolas, verdes, naturaleza. Y claro, siempre por ahí uno que otro edificio vertical, ¿no? Esto era un poco lo que pensaba Wright de una idea de ciudad, ¿no? Estos son algunos de sus apuntes y sus bocetos de cómo él entendía una arquitectura desde el corte esencialista, ¿no? Ahora, después esto pues también lo llega a ligarse con algunos temas más fundamentales como el fuego, como el agua, ¿no? Va a tener una implicancia en su manera de pensar la arquitectura, digamos, japonesa, ¿no? Siempre con una relación con los elementos naturales, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la casa que diseñó para los Kaufmann, que es la casa de la cascada, está impostada, ¿no? Sobre el elemento natural que es la cascada. Y en el interior, el corazón fundamental es el fuego, ¿no? La chimenea, como lo hará en muchas de sus casas. Otro maestro fundamental que no podemos dejar de tener en el repertorio del bagaje cultural, ¿no? Es este... Mies van der Rohe, ¿no? Mies van der Rohe, que también deviene de otro maestro neoclásico, ¿no? Como es Peter Behrens, ¿no? Peter Behrens fue un arquitecto casi contemporáneo con Sullivan, el maestro de Wright, que efectivamente hacían una arquitectura que el día de hoy, pues, ya no pertenecen a esta época, ¿no? Como un poco con los frontones, con las balaustradas, ¿no? Con los retablos, con la intención de los arquetipos muy establecidos en ese entonces. Eh... Esta relación con Peter Behrens y Mies le da también una base, ¿no? Pero al igual que Wright, Mies construirá una nueva manera de hacer, ¿no? Y esto es una garantía porque también hay una especie de creencia, ¿no? De que, oye, no veas referentes porque estás cortando tu creatividad, ¿no? No veas a Mies porque tienes que ser tú, ¿no? Y no vas a hacer otro Mies. Y eso no sucedió con ellos, ¿no? Por ejemplo, Mies, que vio muchísimo a Peter Behrens, nunca hizo la arquitectura que hizo Peter Behrens, sino la evolucionó, la transformó y la innovó. Igual Wright, ¿no? Por ejemplo, con Sullivan. Y vemos acá, en esta maqueta hermosísima, cómo Mies traduce los preceptos, ¿no? De la arquitectura clásica, antigua, pero con un nuevo pensamiento, ¿no? Con una idea de hacer mejor, con una idea también, ¿no? De limpieza, de livianidad y de algunos sentimientos que la arquitectura empezará a tener a partir de ahora. Eso, citando también de manera importante este edificio, ¿no? Este primer rascacielos que hace Mies, ¿no? Y que para ese entonces era, pues, una arquitectura nunca antes vista, ¿no? Imaginémonos en el contexto de que normalmente por la ciudad habían edificios como el Partenón, ¿no? Con estos arquetipos de basas, de columnatas, de frontones, ¿no? Y de pronto aparece este edificio completamente limpio con las nuevas tecnologías que instaura un nuevo aire, ¿no? Un nuevo respiro. Y evidentemente, también tiene mucho que ver el contacto con la parte del arte, ¿no? Va a ser tocado por Theo Vandesburg, que es un pintor importantísimo y ese vínculo hará que Mies fije esta pintura, ¿no? Que vemos en la parte superior derecha y Mies toma esa corriente, ¿no? De este movimiento artístico y lo traduce a su arquitectura como lo vemos en esta planta. Como un cuadro pictórico, ¿no? Después, bajo un pensamiento, bajo un movimiento de la mente, Mies empieza a producir lo que ya había dejado un granito de arena, Wright, la explosión de la caja, ¿no? Y por ende, empieza su aparición el término de la arquitectura flexible o de la fluidez del espacio, ¿no? Frente a estos referentes importantes. Y claro, diseñará muchas viviendas, ¿no? Otro influyente en el pensamiento de Mies fundamentalmente es Schindler, ¿no? Un arquitecto neoclásico y fíjense, ¿no? Como Mies ve esto, ve la contundencia del elemento vertical y la horizontal, no se fijan los detalles, ojo con eso. Mies no está viendo aquí la cornisa, ni está viendo los detalles, ¿no? Ni está viendo ahí las esculturas, ¿no? Está viendo la contundencia ¿de qué? de la vertical y la horizontal y esa misma contundencia después la lleva a su obra proyectual, ¿no? Con el cual dará inicio a grandes obras representativas, obras maestras estudiadas hasta el día de hoy. La liberación de la esquina, ¿no? Que será también otro legado justamente de estos arquitectos muchachones con mucha energía de querer dar un respiro a la sociedad de una nueva arquitectura, ¿no? Y claro, todo esto lo catapulca muy bien en sus obras, en especial, ¿no? En el pabellón de Barcelona, ¿no? Una obra con mucha contundencia, ¿no? Con mucha fluidez, con mucha livianidad, con mucho carácter, ¿no? Emulando nuevamente a lo que tanto reclamaba Vitruvio, ¿no? A la belleza, ¿no? A la organización, a un orden y obviamente a la modulación. O sea, está aquí los maestros griegos, los maestros egipcios, los maestros romanos, pero claro, con una innovación de la tecnología. Todos ellos a la vez influencian mucho a otro legado de arquitectos, ¿no? como lo es Barragán, por ejemplo, ¿no? Fíjense aquí la relación que debe existir entre Mies, que trabaja unos planos verticales muy pulcros, muy sobrios, muy esbeltos, y claro, Barragán ve mucho a Mies, ¿no? pero no hace lo que hace Mies, sino le agrega, por ejemplo, la cuota del color, la cuota de lo que hoy en día se conoce como la arquitectura sensorial, ¿no? y que decía entonces el gran Sebi, ¿no? Sebi, que la arquitectura tiene que dar emoción y tiene que dar placer cuando uno la recorre, a través de hacer sentir, ¿no? una especie de vibratos a través del oído, del sonido, de lo táctil, ¿no? de lo visual, de lo corpóreo, etcétera, ¿no? Entonces, hay esta referencia, ¿no? este es uno de los planos más importantes de Neutra, que justamente le diseña la misma, o le diseña para la misma familia, que son los Kaufmann, la familia para la cual Wright había diseñado la casa de la cascada, les diseña la casa Kaufmann, ¿no? de Neutra, en donde nuevamente habla, ¿no? de esta explosión del cubo, ya no hay aquí todo el espacio encerrado, ¿no? Ahora, al espacio le gusta estar abierto, y estar en vínculo constante con los demás, ¿no? Y nuevamente se habla de esta intención del espacio. Ya no vemos aquí cajas ni espacios cerrados por cuatro paredes, ¿no? Esto, por ejemplo, fue algo muy importante en el legado de estos maestros, ¿no? Y acá vemos una comparación de este espacio flexible, que el espacio no tiene límites, ¿no? entre la casa de la cascada y la casa Kaufman, ¿no? Obviamente hay una lógica importante. Y a la vez estos señores, ¿no? Seguramente están influenciando, o no seguramente, lo están haciendo, a los maestros del día de hoy, ¿no? como por ejemplo a diversos Pritzker de la arquitectura, ¿no? Que justamente siguen trasladando esa herencia cultural, ese bagaje, ¿no? Y están haciendo una arquitectura obviamente contemporánea, ¿no? Como por ejemplo lo hace este arquitecto que yo aprecio mucho, Campo Baeza, ¿no? Se mantiene, ¿no? Algunos preceptos importantísimos de los arquitectos del pasado que vienen a ser sus maestros y él acoge los principios fundamentales, pero por supuesto que es una arquitectura que tiene que ser ahora, ¿no? Con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías, con una nueva intención de uso también proyectual, ¿no? Entonces, hay muchísimo de Mies, por ejemplo, en la obra de Baeza, en la obra de RCR arquitectos, ¿no? Que también han ganado el Pritzker, se puede entender una contundencia fundamental. Entonces, hay como una especie de genealogía en la arquitectura, o sea, hay padres, hay abuelos, hay bisabuelos, de los cuales tenemos que heredar cosas, ¿no? Para poder tener herramientas proyectuales para hacer la arquitectura de hoy y avanzar con eso, ¿no? No podemos creer que tenemos que inventar todo de nuevo. Y llegamos a este otro maestro fundamental, Le Corbusier, ¿no? Que va a tener a también otro maestro neoclásico, ¿no? Que es Auguste Parade, ¿no? Este arquitecto que empieza queriendo ser igual que su padre, ¿no? Un grabador de relojes, pero después le descubren que tenía problemas de visión, por lo cual lo trasladan a otra área, conoce a Le Platinié, Le Platinié lo educa y lo forma y le dice ya estás, ahora ándate a buscar a Auguste Perret, Auguste Perret parece entonces, ¿no? Estamos hablando un poco de la escuela de Chicago, ¿no? Auguste Perret junto con otros era un arquitecto importantísimo y Le Corbusier va a tocar la puerta y lo recibe, ¿no? Pero hasta ahí efectivamente tenía trabajos, Le Platinié le había conseguido muchos clientes, pero la arquitectura de Le Corbusier aún no era visible, ¿no? Era meramente funcional, era meramente de trabajo, ¿no? De ganar algunos ingresos y nada más. Hasta que por ahí le recomiendan que visite, ¿no? el Partenón que vaya a la hora de Calímaco, ¿no? O perdón, de Ictinós y efectivamente se va y hay fotografías de Le Corbusier cuando visita el Partenón, ¿no? Y hay muchos estudiosos de la materia que indican que la primera vez que Le Corbusier fue a ver el Partenón no podía estar soportado, ¿no? Y tenía que estar sentado porque la emoción era tan fuerte, ¿no? O sea, cambió rotundamente, fue una especie de impacto que prácticamente le cambió la manera de pensar, de ver y de hacer la arquitectura. Obviamente después de esto viajó muchas más veces al Partenón, casi podríamos decir más de 20 veces y eso más la suma nuevamente de los artistas, ¿no? que fueron fundamentales en él pudo concebir la arquitectura de la que hoy hablamos, ¿no? Ya que es además considerado el padre de la arquitectura moderna, es un referente a nivel mundial y claro, como conversábamos un poco con Abel y con Luis, también tiene la otra parte, ¿no? O sea, un arquitecto siempre va a tener la gente que apuesta por él y la gente que no, es polémico, eso es natural cuando uno hace algo, no solo en la arquitectura sino por la humanidad incluso, ¿no? Entonces vemos aquí fotografiándose en un cuadro y que este cuadro al final, al igual que Mies van der Rohe, es la traducción de una planta de sus obras, ¿no? Siempre con sus bitácoras, ¿no? Y esto era un poco las anotaciones que había hecho, ¿no? y en uno de sus viajes determina que todo lo hecho en las ciudades antiguas como Egipto, Grecia, Roma, etcétera, todo estaba impartido por estos sólidos, ¿no? El cilindro, la pirámide, el cubo, el paralel epípedo y la esfera. Resumió en eso su estudio sobre las arquitecturas antiguas de ese entonces. y entonces dijo, este es el secreto y empieza a hacer, ¿no? sus obras pero también con una instalación de principios, ¿no? como el equilibrio entre el lleno y el vacío. Por primera vez la instalación de un vacío ¿no? se hace importante en esta obra, ¿no? y por primera vez se piensa en que el lleno tiene el mismo peso que el vacío y genera las consecuencias de pensar si es un interior o un exterior o estamos en un adentro o estamos en un afuera, ¿no? Dicotomías, binomios que siempre se trabaja en la arquitectura. y después pues, ¿no? Construye su partenón moderno, ¿no? Y claro, aquí tendríamos que ponernos a pensar que tenemos la primera horizontal, después vienen las columnas, ¿no? y después viene el gran friso y Le Corbusier lo entiende de esa manera, están los tres cuerpos, la horizontal, las columnas y el peso que levantan los griegos en su arquitectura que lo fabrica obviamente con un nuevo lenguaje arquitectural Le Corbusier en su tan famosa obra La Vía Zaguá. Y claro, ya estaba invadido un poco por la parte pictórica, ¿no? Y le empieza a agregar también un poco de movimiento, va a hablar del tiempo, va a hablar de algunas intenciones de permeabilidad y por entonces se va asomando este término de la planta libre que es una evolución de la planta flexible, ¿no? Sin embargo, aparecen unas imágenes muy contundentes, ¿no? Que hará devolver a este Le Corbusier que estaba apostando por la máquina, que estaba apostando por la tecnología, aparece la explosión de Hiroshima y Le Corbusier se recepciona, ¿no? De lo que puede hacer un hombre con alta tecnología, ¿no? Y se nega a creer que puede convertirse en un monstruo, entonces regresa al pasado, va a buscar al hombre primigénito, va a buscar al hombre de las cavernas, ¿no? Y podemos ver en esta atmósfera de Roncham que tiene este aspecto, ¿no? como de cueva, ¿no? Como de caverna, en donde instaurará su nuevo episodio arquitectónico. Algo que fue interesante en Le Corbusier fue que fue un arquitecto que se reinventaba constantemente, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer un catálogo con las obras de Le Corbusier y van a ver que pareciese que son obras de diversos arquitectos, ¿no? Pero justamente ese es un valor interesantísimo en el legado que deja Le Corbusier y la parte pictórica, ¿no? Deja los cuatro modos de componer, deja los cinco puntos de la arquitectura, deja los seis sentimientos de la modernidad, deja instaurado el espacio-tiempo, deja instaurado la promenade arquitectónica, deja instaurado diversas cosas, ¿no? Que no conocerlos y no practicarlos en tiempos de hoy creo que sería un error, ¿no? Después pasamos a un cuarto maestro, Álvaro Alto y Álvaro Alto que justamente le sumará esa cuota, ¿no? de una sensibilidad ¿no? por la naturaleza, por las texturas, ¿no? por materiales más honestos, pero obviamente hay un rigor geométrico, hay una base sólida y este gráfico será contundente para Álvaro Alto, ¿no? Empieza dibujando este cubo y dice muy bien, esta es la representación del hombre en el planeta, ¿no? la línea recta, la forma pura, ¿no? la convicción de un volumen platónico, ¿pero qué pasa si tratamos de mimetizarnos, ¿no? con la naturaleza, hasta tal punto de perdernos y parecer igual como si fuéramos de la arquitectura divina y él, tomando muchos postulados de Wright, hablará de 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 estas preponderancias de las formas naturales, ¿no? esta maqueta hermosísima, por ejemplo, de cómo resuelve, ¿no? el movimiento en planta del segundo nivel o del mesanime que justamente le agrega esta instancia de naturalidad, ¿no? en estas cubiertas, por ejemplo, que enmarca este paisaje interesante, estos encuentros que empieza a resolver y sobre todo una atmósfera, ¿no? y parte y parte de lo que hace digamos alto, ¿no? lo tomará de muy buena manera y lo sigue evolucionando, por ejemplo, Suntor, ¿no? que es un arquitecto que obviamente viene de padres artesanos, pero que también va a tener las miradas en estos arquitectos, que tuvieron las primeras aproximaciones a lo sensorial. Después aparece Kant, ¿no? recordemos que Alto y Kant son dos arquitectos que salen de las universidades, ¿no? a diferencia de Le Corbusier, de Mies y de Erraie, que aprenden arquitectura haciendo arquitectura con Sullivan, con Behrens y, ¿no es cierto?, con estos arquitectos de la época neoclásica, pero estos dos ya no, estos dos han sido formados en una escuela y con Kant pasa algo curiosísimo que de igual manera avala la teoría que sucedió con Le Corbusier. Kant era un arquitecto formado, sale de las aulas y empieza a trabajar, ¿no? Y hace una arquitectura poco, digamos, elogiada, ¿no? pasa desapercibido, o sea, no estaba haciendo arquitectura, estaba haciendo seguramente obra, estaba haciendo ejecución, estaba resolviendo necesidades, etcétera, pero no hacía arquitectura, hasta que un buen día se choca con alguien que le dice, oye Kant, junta todo y ándate de viaje, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer, pues, como arquitecto? Y Kant dice, bueno, yo quisiera cambiar la realidad y que mis obras, ¿no?, puedan servir para las personas y que además quede como un gran legado para la sociedad, ¿no? Así como lo hacía los egipcios, los griegos y los romanos, ¿no? Y alguien lo escuchó atentamente, ah, si quieres hacer eso, pues anda ya, Kant viaja y descubre qué tienen esas arquitecturas que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Y efectivamente, Kant toma a los 50 años, o sea, ya maduro y todo, ¿no?, ya con cosas formadas, en fin, agarra su equipaje y se va de viaje por todas las ciudades antiguas, ¿no? Y estas imágenes son un poco de los bocetos que hace Kant en sus viajes, ¿no? Le impacta muchísimo Roma, le impacta muchísimo las ciudades europeas, antiguas, ¿no? Y se va a dar cuenta que lo más importante es lo pétreo, lo duro, la masa, ¿no? Él va a entender que lo que predomina en estas arquitecturas es lo estereotómico, ¿no? La contundencia. Y también va, pues, al mismo lugar que vale Corbusier y empieza a dibujar y empieza a entender y también regresa y justamente empieza a hacer su obra bajo el entendimiento de estos episodios en su viaje, ¿no? La contundencia de la masa siempre recibiendo al paisaje, ¿no? Generando una atmósfera importante entre naturaleza, ¿no? Y la mano del hombre, entre la naturaleza, entre lo natural y lo artificial. Pero después está lo inconmesurable, ¿no? De todo lo que vio en estas obras de los maestros antiguos, la gran escala, el impacto, la emoción, el sorprender, ¿no? El hacer lo magnífico. Y obviamente todo eso lo tradujo, Fíjense aquí la escala de una de sus mejores obras. Y entonces ya pues empieza empieza a ser visible este Khan que todos entrañamos, ¿no? Y siempre revisamos la luz de Khan y todo el legado que dejó, ¿no? Como el tema del servido servidor, el típico y atípico, el espacio cautivo y diversos temas que empieza a hablar y escribir sobre todo. Después de pasar por estos cinco maestros y como parte ya entrando al segundo momento de la charla, quería mostrar un poco además de la influencia de tener maestros y de tener un legado y de tener referentes y de tener herencias, la relación constantemente con algo imposible, ¿no? Y aquí voy a mostrar algunas imágenes de un arquitecto que yo sigo muchísimo, almiro muchísimo, que es Stephen Hall. Y que Stephen Hall, que es un arquitecto con mucho bagaje cultural tectónico, que tiene muchos maestros, ¿no? Que tiene muchas referencias importantes, también constantemente revisa y se estimula bajo obras utópicas, ¿no? Como esta de acá, por ejemplo, ¿no? Que es una especie de paralelepípedos que van construyéndose por giros a 90 grados y van queriendo hacer una ciudad. Esta, por ejemplo, es una imagen utópica de algún artista o esta de acá, por ejemplo, que de pronto aparece y Stephen siempre, digamos, con la lógica de querer hacer posible parte de estas lógicas para hacer la arquitectura que hace el día de hoy Stephen Hall, ¿no? Me parece a mí uno de los referentes importantes, obviamente entendiendo que Renculas, ¿no? Que también es discípulo de Le Corbusier hacen este tipo de arquitectura experimental, ¿no? Es una arquitectura que lucha contra la gravedad, que esperanza del proyecto es emocionar con el espacio interior y exterior, ¿no? Y entonces es posible, ¿no? Es posible que Stephen Hall haya llevado a su arquitectura estas cosas utópicas, ¿no? porque pienso que algo de eso es ser arquitecto. Ser arquitecto es querer regalar un mundo ideal nunca antes visto para vivir mejor, ¿no? Ser arquitecto es ofrecer dignidad, dar emoción, dar placer, dar libertad a través de ocupar un objeto arquitectónico. Y entonces me parece a mí fundamental también hablar de este maestro con un gran legado dentro de esta cultura tectónica. Además de estos maestros, Kenneth Franton es otro arquitecto bastante teórico y crítico que deberíamos de seguir muchísimo, ¿no? Al igual que ya le he mencionado Stephen Hall, que ya le he mencionado Peter Ensultor y después hay un portugués buenísimo, ¿no? Que es Eduardo Soto de Moura que también conlleva una carga de un bagaje cultural amplísimo en su obra y por último este brasileño también buenísimo Paulo Méndez de Arrocha, ¿no? Creo que serían los arquitectos que si ustedes revisan su obra van a encontrar mucho bagaje cultural, ¿no? hay mucho conocimiento de la actualidad, de la contemporaneidad, de la modernidad y de la época un poco más antigua. Con esto paso al segundo momento, ¿no? Que es mostrar algunos proyectos académicos realizados bajo la guía de un maestro, ¿no? que es el arquitecto Enrique Sirianis Huito. Él, antes de la pandemia, dictaba algunos cursos de posgrado de los cuales tuve, pues, digamos, la suerte de pertenecer, ¿no? Y en cada taller se iban fabricando algunos proyectos, todos productos de este pensamiento que diserté en el primer cuerpo de esta conferencia, ¿no? Entonces, vamos a, he seleccionado un par de proyectos que son proyectos que llevan una lógica de un pensamiento moderno y que son posibles de hacerlo, ¿no? Todos se encuentran en Perú, son situaciones reales, es un contexto real y es un intento de querer mejorar nuestro territorio a partir de un pensamiento moderno. Este primer proyecto se titula La Onda de Lima o Lima la Onda, ¿no? Y entonces, visto que teníamos que enfrentar el bicentenario en nuestro país, la cátedra liderada por el maestro Siriani, junto con todo el equipo que formamos, quisimos hacer un proyecto para homenajear y regalar a Lima un proyecto por el bicentenario que podría convertirse en una imagen que pueda dar esperanza, que pueda ser mejor, que pueda ser posible arquitectura. Entonces, buscamos un espacio centralizado, que es casi el centro de Lima, por esta alameda, que nadie la usa porque se están dando cuenta que hay un cordón umbilical que lo protege de un alto tránsito, o sea, casi querer cruzar esta alameda es como un acto suicida porque los carros van a toda velocidad, después tenemos aledaño al Palacio de Justicia, tenemos el centro cívico, tenemos un gran parque y este es un territorio bastante dañado, hacia la derecha vemos que se ha instaurado todo un proceso de degradación de la vivienda, la gente vive mal, vive pésimo, vive tubulizado, hacia la parte superior de igual manera, entonces, era un poco hacer un ensayo de cómo recuperar este sector y cómo hacerlo importante desde algunas herramientas proyectuales que puedan ser usadas. El elemento más fundamental es nuestra institución, el poder de justicia que vemos en pantallas y aquí está esta alameda que les comentaba que casi nadie la usa porque es difícil cruzar este circuito que la rodea. Vemos aquí un día normal, no hay gente porque además está acercado, es un gran problema con los espacios públicos normalmente y es un poco esta imagen, es la situación real, hacia acá ya podemos ver que hay problemas de ocupación, hay tuburización, hay edificios con mucha carga histórica que deberían ser nuevamente revalorados, entonces pensamos en recuperar este sector. algo importante que mencionar es que por debajo de este territorio pasa el metropolitano que es el transporte público más grande que tenemos en la capital. Viene la lógica de hundir para hacer algo importante, o sea, es una lógica distinta a la que utiliza la acrópolis de Atenas que la acrópolis utiliza levantar, generar un podio, en este caso nos aproximamos a hundir para generar una intención de balcón, ¿eso por qué? Porque nuestra capital que es Lima tiene un privilegio que es ver el mar en balcón, o sea, la ciudad está y metros más abajo contempla el mar y esa fue una de las primeras premisas que se quiso trabajar de venidas de la territorialidad. Vemos aquí lo que les he hablado un poco, siempre hay un análisis de algunos legados como el Partenón, la planta flexible de Mies de Van der Rohe, la planta libre de Le Corbusier, entonces empezamos a dotar de cosas importantes desde nuestro pensamiento moderno que podrían hacer mejor este sector. Pensamos que hundiendo, o sea, quitando materia, podríamos instalar nuevos programas de arquitectura que puedan ser necesarios en unos tiempos actuales. El metropolitano debería de seguir su paso, creemos conveniente también construir algunas tipologías de viviendas verticales que justamente van a acompañar a esta pieza fundamental que es el poder de justicia. Y en este, digamos, sector prolongado de la Alameda, generar un nuevo vacío. El vacío siempre ha sido un pensamiento constante en la cátedra que se daba con el arquitecto maestro Sirianni, el hecho de hacer equilibrado el lleno y el vacío, la ausencia y la presencia. Este es un corte que ya prefijaba el hecho de bajar 20 metros y ver cómo podía ser este nuevo vacío, este nuevo horadado. Obviamente siempre con compañía de naturaleza, de paisaje, tenían que estar bien diseñadas las escaleras para bajar 20 metros, tenía que estar satisfacida también la necesidad de que personas con discapacidad puedan acceder a estos menos 20 metros y el metropolitano que para ahora está enterrado o subterráneo, perdón, tenía que estar en su misma esencia. Es un constante de bocetos, de croquis, de apuntes, de empezar a entender el espacio y de pronto hubo el pensamiento de que no podía quedar todo vacío, no podía quedar todo hondo porque había que llegar al poder judicial, al palacio de justicia y claro, entonces se pensó en activar un puente para llegar y homenajear, a esta institución importante. Por aquí vemos al metropolitano que está cruzando por debajo y posiblemente esta era una de las primeras visuales a mano de cómo iba a ser este menos 20, de poderse generar una nueva lógica a menos 20 metros ocupándolos con algún programa, con algún recorrido, con algún trayecto y también la lógica de generar tipologías de viviendas. Este es una de las bajadas o subidas del 0 al menos 20, aquí ya se ve un poco la estructura de cómo iba a quedar el metropolitano suspendido, o sea, suspendido entre comillas, porque tenía los pilares y este puente que le daba soporte y como se dan cuenta es un trabajo constante liderado por el maestro en donde el dibujo a mano alzada es el pensamiento, ¿no? Casi eran todos croquis, todos eran apuntes y ya una vez tenida la idea, ¿no? Claro, como es natural, hay que pasarlo a una representación contemporánea digital, ¿no? Aquí podemos ver este nuevo zócalo que se le crea producto del hundimiento al Palacio de Justicia con unas escaleras paladianas, ¿no? Importantes y después que todos los caminos llegan a este centro te arrojan a los menos 20 con vegetación en balcón, ¿no? Y esta línea anaranjada rojiza que delimita el trayecto del metropolitano que obviamente tenía que seguir pasando. La vivienda que también es un pensamiento muy constante que parte de las premisas de un equilibrio de lleno y vacío dentro de la vivienda, ¿no? De generar espacialidades, ¿no? En este caso trabajamos la tipología triplex, ¿no? A diferencia de la duplex que tiene el valor de tener dos dobles alturas entrecruzadas, ¿no? Y producto de la tipología triplex se empiezan a hacer los apilonamientos estratégicos para tener estas torres, ¿no? De siete triplex, estamos hablando de 21 pisos, ¿no? Y cada triplex tiene un jardín. Eso, por ejemplo, es algo importante, ¿no? Una casa no es casa si no tiene jardín, si no tiene una porción de exterior, ¿no? Si no tiene una porción en donde puedas gozar de la luz natural, del aire, del viento, etcétera. Y la pandemia obviamente ha reforzado estas preocupaciones en la vivienda. Entonces, las viviendas van hacia la parte de atrás como generando un escudo a nuestro edificio que se mantiene intacto, ¿no? Dentro de esta intención de renovación de este gran sector se mantienen los edificios que tienen una historia, ¿no? Que tienen una cultura y que tienen un pasado importante, pero todo lo demás, ¿no? Lo que es una enfermedad, lo que está mal planificado, pues, se pretende modificarlo y transformarlo. Y entonces, parte de esta alameda que nadie la utiliza actualmente baja a menos 20 y se genera ahí un espejo de agua, ¿no? Que puede ser recorrible, transitable, ¿no? Bajo estas lógicas, ¿no? De instaurar una nueva imagen urbana para Lima. El metropolitano que sigue su trayecto con esta cinta de azul oscuro, ¿no? Sobre esta gran lámina de agua que obviamente va a generar visuales, ¿no? Todos los caminos van a dejar en balcón las personas para que puedan apreciar este nuevo escenario que se instaura. y quienes quieran gozar de esto a nivel cero pues cogen las escaleras o los elevadores para poder fabricar. El remate de esta visual, ¿no? Que también conlleva un diseño especial de tipo escalera lenta constituye también una lógica importante en el remate de la visual, ¿no? Y claro, aquí tenemos algunas vistas. Esto es menos 20, ¿no? Más la pieza del metropolitano y esta nueva generación de lógicas que se van construyendo, ¿no? Esto podría ser un día quizás festivo o de domingo que se pueda generar esta lógica. Entonces, pasa algo fundamental, ¿no? Que los bocetos y los croquis hasta cierto punto siguen siendo más interesantes que el propio render, ¿no? Porque está hecho a mano, porque está hecho pensado, porque está hecho con ánimos de hacer mejor para la gente. Empiezan a aparecer aquí algunas vistas de cómo sería este territorio ahora impostado, ¿no? Ahora impostado ya con esta onda de língua, ¿no? y claro, pudiéndose convertirse en un nuevo escenario, ¿no? Completamente distinto, este puente, ¿no? Que es el único que se mantiene para llegar al Palacio de Justicia, más toda la carga histórica, pero también con los nuevos elementos que se les da a esta nueva imagen que se piensa en el taller. Muy bien, entonces, de esta pasamos a una penúltima ensayo proyectual. en el taller del siguiente año nos propusimos diseñar una facultad de arquitectura, ¿no? Obviamente también en la capital y no había mejor espacio que hacerlo frente al mar, ¿no? en uno de los distritos de Lima, ¿no? Y entonces este es el primer croquis que se hace de un pensamiento de cómo dentro de la ciudad un edificio que tiene como función formarte como arquitecto te podría dar unas primeras lecciones de qué es ser arquitecto, ¿no? Es un poco el pensamiento con el que se construye este otro ensayo o ejercicio proyectual. Esto era la lógica inicial que contaba de por qué vemos en Balcón el mar, ¿no? O sea, el territorio limeño termina acá y más de 20 metros hacia abajo muchos más está el mar, ¿no? Entonces empiezan a aparecer igual una intención de dibujos, de croquis, de apuntes, de bocetos, de cómo tenía que ser este espacio tan importante que pueda ayudar a los estudiantes de arquitectura a poder pensar en arquitectura, ¿no? O sea, esa es una pregunta fundamental porque pensamos en ese momento que toda facultad de arquitectura debería estar bien hecha, ¿no? O sea, debería ser la primera lección de arquitectura que tiene un estudiante en su primer día de clases. se trabajó mucho con la luz y la sombra, ¿no? Se trabajó mucho en corte porque debía ser una pieza enclavada en este territorio, ¿no? En este territorio que justamente producto de los farallones construye una topografía natural de donde se observa la ciudad en balcón al mar, ¿no? Entonces debería ser una pieza que por un lado hacia el plano superior conlleve la lógica geométrica pero que también regale un bello escenario a puertas de la visual del mar, ¿no? En este caso un poco cómo se debería de resolver el enclave con los farallones, ¿no? Como vemos esta maqueta la pieza tenía que ser muy bien estudiada para que parezca que encontró su lugar cuando se la impone o se la pone sobre el farallón. Algo que trabajamos muchísimo en estos talleres es el espacio y que el espacio no tiene límites, ¿no? Que el espacio no le gusta estar encerrado, no le gusta estar atrapado bajo varios muros, ¿no? Y de esto parte la lógica de la promenade arquitectural, de la rampa, de las escalinatas y Sirianni nos da una definición de que el espacio arquitectónico es cuando el recorrido del ojo o de la vista no es el mismo que el recorrido del pie, ¿no? O sea, el pasión arquitectónico es cuando la vista está recorriendo por todo sitio, un camino diferente al del pie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí un poco? Mientras esta persona su pie le dice que está en este nivel cero, por llamarlo así, la vista ya llegó al exterior, ¿no? O la vista ya está en esta otra plataforma, o la vista está en el mar, o la vista ya está subiendo la rampa, ¿no? Y entonces, fundados un poco, creo yo, por lo que postula Sevi, el único protagonista de la arquitectura es el espacio, ¿no? Se empiezan a proceder a hacer maquetas, hay un pensamiento de la planta libre y de los pilotís, ya que la planta libre no deviene de la definición de que es una planta sin nada, sin cosas, sino que es una planta liberada de ser igual a la planta que tiene encima o la planta que tiene debajo. Entonces, cuando se habla de planta libre, se habla de libre de libertad, de que no está aprisionada, de que no está superitada a ser como la planta de arriba o como la planta de abajo, ¿no? Y obviamente eso solamente se consigue cuando se trabaja muy bien la planta libre y los pilotes. Entonces, aparece este primer corte, ¿no? Que ya nos habla de que cada planta es distinta y cada planta genera una dilatación espacial superior. El techo no podía ser modificado porque debería de continuar, ¿no? Esta consecuencia de naturaleza. Aquí vemos algunas piezas, ¿no? de cómo esto debía de haberse implantado, ¿no? Y obviamente el primer cuerpo es más social, no hay un café, hay una sala de exposiciones de las maquetas de estos estudiantes de arquitectura. El segundo cuerpo es toda la parte académica, ahí están las aulas, los talleres de diseño, y en la última, en el último cuerpo está la parte cultural, en donde está el auditorio, en donde están las salas de exposición y algunos foros, ¿no? para conferencias y charlas de arquitectos invitados. Entonces, después aparece este otro corte, ya un poco contextualizado con el entorno, y que esta base que está en la parte superior no debería de limitar las actividades que actualmente se realizan, como el recorrido de bicicletas, como el hecho de que los parapentes utilicen esto para ensayar sus actos deportivos, ¿no? O sea, no se le ha quitado nada a la ciudad, sino se le ha dado una facultad. Entonces, esta es una vista ya desde el nivel bajo, ¿no? Desde las vías que te llevan a las orillas de las playas, ¿no? Y cómo podía constituirse esto, ¿no? Al final, después me di cuenta que esto tenía mucha, mucha relación con un edificio que hace Stephen Hall, en donde habla de un edificio con cabello, ¿no? De un edificio con pelo, que es interesantísimo y en algún momento puedan estudiarlo. El espacio interior que siempre es constantemente trabajado, ¿no? En esta escuela. Y bueno, por último, con esto ya cierro, espero no estarlos agotando, un poco un proyecto en relación a la vivienda. ¿No? También nos ubicamos en Lima, ubicamos un sector con mucha carga histórica, ¿no? En Lima tenemos un relato interesante del, perdón, de la Perricholi, ¿no? Con el Virrey, que le da, digamos, un aspecto cultural y simpaticísimo al, a este territorio que se llama el RIMAC, ¿no? ¿Y qué se hizo en el RIMAC? se quiso dotar de viviendas, de viviendas con una preocupación espacial, ¿no? Con una preocupación de darle abierto, de darle transparencia, de darle áreas libres, de darle alguna intención de homenaje al que va a habitar esta vivienda, ¿no? Se trabajan algunas tipologías, en este caso la tipología duplex, ¿no? Porque creemos que una vivienda es mejor si tiene una doble altura, ¿no? Y obviamente el triplex es muchísimo superior al duplex, pero es más compleja de hacerla, ¿no? Entonces, partimos de una tipología, ¿no? O sea, siempre se empieza con la tipología, esta tipología estaba diseñada, ¿no? con dos dobles alturas, ¿no? La primera doble altura que relaciona la casa o la sala con el dormitorio principal y la segunda doble altura que relaciona, ¿no? El exterior con el interior de la vivienda. Estas dos tipologías son ancladas generando un corredor en común que parte también de algunas lógicas de cómo Le Corbusier construye, ¿no? El pabellón o la unidad habitacional de Marsella. Y claro, en este caso, tomando luz del cielo y más adelante veremos por qué diré tomando luz del suelo. Se ubica un territorio, una geografía abandonada por una empresa que se llama Abacus que fabrica bebidas y ya está agotada, o sea, ya han abandonado ese territorio y en ese territorio se instaura esta pieza. había que ir al lugar, había que entender algunas condicionantes del lugar para tomar una decisión muy arriesgada pero que creemos que fue la mejor decisión, ¿no? Que todas estas viviendas van a estar suspendidas y van a iniciar a partir de 20 metros hacia arriba, una sola pieza. Producto de ese pensamiento, yo pienso que ya podría verse esta lógica del corte, ¿no? de no ocupar y de no quitarle un suelo natural a este territorio y que se le dé un espacio público, ¿no? que puede ser útil no solamente a este sector sino a sectores diversos a la edad de USAEL para poder tener un espacio público de calidad. Y las viviendas iban a estar recién empezando a 20 metros de altura, ¿no? Y cada vivienda con un valor de dobles alturas, de terrazas, de jardines, de luz del cielo y también ahora producto de estos 20 metros de diferencia, luz del suelo, la luz de abajo, ¿no? Entonces, en esta lógica se construyen estas piezas, una pieza horizontal que va a conllevar todas las viviendas posibles en este metraje dispuestas por el terreno pero para controlar esta pieza horizontal debería de estar equilibrada con otra pieza vertical en donde se piense en un hotel, ¿no? Para poder satisfacer algunas necesidades turísticas del lugar que tranquilamente funcionaban y respondían al mercado. Esta es la construcción de un dibujo a mano, ¿no? Hecha por el arquitecto Siriani y también por el arquitecto Fabri Avalos que eran los que conducían de manera titular el proyecto de la cátedra, ¿no? En donde se veía cómo se ensamblaban estas piezas y van construyendo la pieza general, ¿no? Ahora, en todo esto está pensado la circulación vertical, las escaleras, ¿no? Las escaleras de emergencia y entonces este croquis fue también fundamental, ¿no? Para tomar la decisión de que se debería de dejar un gran espacio público para que la gente pueda apropiarse de ello. Entonces, es una gran pieza y aquí también entra un artista muy fundamental que es Jonah Friedman, ¿no? que justamente quiere hacer flotar todo lo que piensa como arquitectura. Son luces de 40 metros, ¿no? Que tranquilamente están estructuradas con estas placas en cruz y que cada vivienda tiene una teatina hacia arriba y una teatina hacia abajo y por ende construye seis fachadas de la pieza arquitectónica que se fabrica. La intención es atravesar, es dilatar, es observar y generar también un gran peso levantado, ¿no? Partiendo de la premisa que inicialmente lo construyeron los griegos, que no hay mejor homenaje que hace un arquitecto al usuario que levantar un peso para que pase por debajo la persona. Y eso lo hicieron en el Partenón indudablemente. Bueno, vienen aquí algunas imágenes, algunas maquetas, ¿no? Que se mandó a fabricar para entender bien la escala y esta era un poco la lógica de cómo se impostaba esta forma suspendida a 20 metros pero controlada con la vertical que constituía todo el programa del hotel. Esto es una vista más o menos como que a 17 o 18 metros de altura se vean las teatinas de la sala o sea alguien puede estar en su sala viendo lo que sucede por debajo ¿no? 20 metros debajo de él y este es más 20 metros ¿no? O sea este es el piso que divide 20 metros hacia abajo y 20 metros hacia arriba y naturalmente la lógica cambia ¿no? Se respira un nuevo ambiente se respira una nueva imagen ¿no? Cada uno en su vivienda bien controlada bien iluminada con vegetación con luz natural con espacialidades y se construye un nuevo piso a 20 metros de altura pero a 20 metros hacia abajo se sigue construyendo un piso sociable público en donde toda la gente puede ingresar a él ¿no? Como un aporte también al desarrollo social y público que era también una de las premisas de este aire moderno que se dio a inicios del siglo XIX Aquí viene un corte ¿no? de cómo funcionan estas piezas ¿no? Y claro que también se hacen algunas depresiones y unas gradaciones para que este espacio público sea más dinámico ¿no? Aquí vemos una imagen ya del todo Bueno con eso cierro mi presentación nuevamente agradeciendo a Bel y a Luis por esta oportunidad y claro a cada uno de ustedes que han tenido un espacio de juntarse el día de hoy muchas gracias Muchas gracias Lenín Muchas gracias mientras preparan preguntas yo quería hacer un pequeño comentario a las obras que nos presentaste que me parecen dispositivos arquitectónicos realmente rompedores elegantes y sumamente sofisticados cargados de estrategias proyectuales que se se puede leer que están extraídas de la tradición disciplinar de la arquitectura y de la manipulación del referente tal como lo decías al inicio estos ejercicios realmente potentes espero que los estudiantes hayan tomado nota porque realmente es una obra que que nos inspira a trabajar desde las raíces de la disciplina arquitectónica Lenín muchísimas gracias muy interesante como en este recorrido que has hecho por la historia y esas síntesis que has hecho en ese recorrido histórico y has llegado a esa a esa síntesis final donde también haces esa esa conjunción de lo que es la arquitectura prehispánica peruana con y bueno todas las referencias de las que has hablado y cómo lo has logrado sintetizar me parece muy interesante y sobre todo pues que lo has hecho conscientemente y lo y lo y lo seguir haciendo como un ejercicio proyectual entonces eso me parece muy valioso muy valioso además muy muy sincero de tu parte que lo que lo expreses así como tal muy honesto gracias 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 Luis si el el siguiente comentario mientras salen las preguntas tiene que ver con la riqueza de la charla ya ya comenté las obras me parece que cuando te empiezan a hablar de los de los grandes arquitectos Simotev Tinos verdad los los maestros como Zulivan Oberenz y ves obra de Ray de Mies de Chinkel Barragán Glenmurco Campo Baeza Alvaralto Khan de verdad que hay un un entendimiento de lo que es realmente la teoría detrás del diseño la teoría detrás de las estrategias o herramientas proyectuales de los de los grandes maestros como lo que hacen es darle continuidad a la disciplina mencionaste lo de Khan que es clarísimo cuando él viaja a Roma en los años 50 es que realmente explota su arquitectura y empieza sus grandes obras es el periodo de sus obras más reconocidas y todo tiene que ver con el entendimiento de cómo construían cómo entendían la escala de hecho hay un texto de Khan que dice que los romanos pudieron haber hecho las termas a dos metros de altura y no pasaba nada pero la hicieron a 40 metros porque entendían que a 40 metros el hombre es diferente entonces esa escala que mencionaste en la obra de de Khan como una de sus referencias está vinculada directamente al trabajo de él mismo de entender e interpretar la arquitectura principalmente de Roma que era su gran sueño y las termas se reflejan en varias obras de las más importantes de Khan a través de su carrera y bueno y otras obras de famosas de Roma dicen que el campo de Marte la foto aérea era parte de la decoración de la oficina de Khan y donde él decía que ahí estaban todas las formas de arquitectura que se podían reutilizar entonces me pareció fantástico aparte de enriquecer la charla con toda esta cantidad de de grandes maestros y sus vínculos como vincular a Alto con Suntor a Wright con Alto ¿verdad? otros que ya son más conocidos como Perret con Le Corbusier y cerrar hablando de Souto de Mou me parece un arquitecto fantástico Pablo Méndez de Rocha de verdad que te agradecemos mucho porque esto fue un en algo así como una hora un resumen del pensamiento de la arquitectura moderna que se ha mantenido que en realidad es de alguna manera la reinterpretación del ejercicio disciplinar a través de la historia en varios de los arquitectos que mencionaste y en realidad es más que una pregunta es como una ampliación del tema vos mencionaste que había un tema de atmósfera ¿verdad? arquitectos como Álvar Alto que además de agregarle sensibilidad a ese rigor geométrico que mencionabas también le incluía una atmósfera de alguna manera casi todos estos maestros que mencionaste en su impronta está esa esa tal vez bueno esa diferencia en la atmósfera en la concepción del espacio y si me gustaría que nos ampliaras para vos para usted ¿qué es el término atmósfera en arquitectura? claro gracias por tu pregunta Luis es un tema que hasta cierto punto está muy bien vinculado con Suntor porque él construye además un libro al que le llama atmósferas ¿no? y esto viene de generar un espacio que ya no solamente sea pues un espectáculo formal ¿no? o espacial incluso sino que a la vez este espectáculo además de espacial y formal pueda conllevar elementos que puedan hacer tocarte en los por lo menos ¿no? los cinco sentidos que tenemos ¿no? bueno dicen que las mujeres tienen seis así que es complicado pero por lo menos estos cinco ¿no? que es el tacto el oído la vista el olfato y el gusto ¿no? hay una fotografía muy buenísima que yo siempre les muestro a mis estudiantes que es una foto de Jack Gerson ¿no? de esta dupla de Gerson y de Meurón que han ganado el premio Prisker estos suizos en donde Jack Gerson se fotografía lamiendo una maqueta ¿no? o sea está ahí la maqueta y él está ahí lamiendo la maqueta ¿no? y obviamente causa un tal impacto que inmediatamente puedan lo publican como portada en el New York Times de Estados Unidos ¿no? ¿y qué quería decir con esto Jack Gerson ¿no? que la arquitectura además de responder a la función a la utilidad ¿no? además de responder a la belleza ¿no? todos estos cánones dejan de lado y dice además de todo eso te tiene que seducir te tiene que digamos vamos a generar una especie de recorridos internos ¿no? de hormigueo a través de la vista del tacto ¿no? de la textura ¿no? de estar en un espacio y sentirte pues que estás ¿no? realmente en un lugar espacial y especial que te lleva a trastocar el alma por supuesto ¿no? ahora todo esto pues es seguramente mucho más fácil para Suntor que viene de padres artesanos ¿no? y él cuenta ¿no? que desde niño él estaba pues ahí viendo cómo la luz pasaba por los tablones de madera y después miraba una atmósfera entre humedad y penumbra ¿no? y al ver a su padre trabajando con la madera y después también muy ligadísimo a estos otros premios Prisker que trabajan mucho por ejemplo como por ejemplo Shigeru Ban ¿no? que construye todo con cartón por ejemplo ¿no? entonces todo eso al final conlleva una lógica pero para hacer una atmósfera yo creo que hay que conocer sé y conocer a las personas desde el aspecto sensible ¿no? y claro nadie nace con sensibilidad ¿no? o sea pero si aprende a ser sensible yo creo que sí es como lo que decía ¿no? nadie nace como arquitecto todo se hace seguramente pero y lo mismo pasa con la sensibilidad ¿no? para tú emocionar a alguien tienes que saber cómo toca su sensibilidad ¿no? cómo lo emocionas cómo lo trastocas internamente y obviamente para eso pues hay que ya nos dio sed la vela ya nos dio sed entonces para hacer eso pues obviamente hay que conocer ¿no? cómo es el cuerpo qué piensa qué siente y para eso es fundamental los artistas por ejemplo ¿no? los pintores los escultores los artesanos el carpintero ¿no? el evanista el escultor y yo por ejemplo me traduciría a lo que hacía la Bauhaus ¿no? la Bauhaus para recibir a alguien en sus líneas la Bauhaus pues liderada por Mies y Gropius venían y decían ¿tú quieres entrar a la Bauhaus? sí muy bien acá está toma el metal les daba su pedazo de metal y le decían regresa hace un año y para que nos cuentes todo lo que has explorado con el metal ¿no? y a ti te damos el adobe y a ti te damos el vidrio y a ti la piedra ¿no? y la Bauhaus por ejemplo empieza con eso con una experimentación de todo lo que podemos hacer y cómo activar nuestra sensibilidad con los temas tectónicos texturas y materiales por ejemplo entonces en resumen ¿no? es difícil la arquitectura es súper difícil o sea complicadísimo ¿no? y yo creo que la arquitectura está lejos de solamente resolver algo funcional ¿no? y ya lo has dicho tú ¿no? ¿por qué exigirse a 40 o a 20 metros? ¿por qué hacerle una pirámide de Egipto a Keops Kefren o Miserinos cuando tranquilamente se pudo haber cavado un pozo y enterrarlos ¿no? y se acabó y seguramente nadie sabría de la existencia de ellos entonces la arquitectura es el resultado de una exigencia ¿no? de un esfuerzo de hacer distinto de hacer algo más que nadie está dispuesto a hacerlo como lo hizo con las pirámides Imhotep como hizo con toda la arquitectura griega y Tinos y los romanos y todos los demás y creo que en esa lógica está pues por ejemplo Siriany siempre nos dice ¿no? que hay que consagrarse a la arquitectura para ser buen arquitecto ¿no? es como es como el que quiere ser cura o padre ¿no? tiene que dejar su vida tiene que dejar todo y decir Dios te entrego mi vida ¿no? y algo así es con la arquitectura nos dice él y muchos maestros ¿no? y a veces es muy difícil es muy difícil hacer eso Excelente frase del maestro Siriany tenemos par de comentarios de Mariel Matamoros dice no es una pregunta solo un pequeño comentario disfruté bastante la charla muy enriquecedora con tantos artistas que impactaron el pensamiento y las perspectivas de los proyectos sobre diseño muchísimas gracias por su tiempo gracias Luis Arana ¿no? pregunto si hablamos de grandes maestros y que están presentes en la condición disciplinar actual ¿por qué tenemos los edificios que tenemos en la ciudad? ¿será que la dificultad está en cómo pensar la referencia cómo articularla a una acción de proyectar y menos poética es decir cómo decirle al alumno que no se trata de copiar reflejando una flojera intelectual sino más bien encontrar rendijas que nos permitan hacer el proyecto claro esa es una buenísima reflexión por supuesto ¿no? me hace acordar mucho y su pregunta me lleva a los Five Architects ¿no? donde está por ejemplo Meyer Hendrick Eisemann Watman y bueno ya el quinto se me fue por ahora pero estos cinco traducen este pensamiento de estos maestros pero con un avance ¿no? y justamente es lo que en algún momento encuentran como talón de Aquiles ¿no? el hecho de que los modernos pues no estaban tomando en cuenta la cultura no estaban tomando en cuenta el pasado no estaban tomando en cuenta a la persona no estaban tomando en cuenta muchas cosas que seguramente son importantes ¿no? como lo dice Bernard Schumi ¿no? contexto objeto y pensamiento ¿no? entonces sin embargo estos Five Architects ¿no? los cinco de América traducen esa lógica pero no solamente ven a estos maestros sino también ven a los que han visto a estos maestros es como alguien dice ¿no? si quieres entender lo que pensaba Le Corbusier no veas a Le Corbusier ve lo que ha visto Le Corbusier ¿no? y eso por ejemplo es fundamental entonces primero es tener unas bases pero después también tener un pensamiento utópico ¿no? yo pienso que la utopía es un ingrediente fundamental en el pensamiento de un arquitecto ¿no? porque justamente la arquitectura es hacer algo distinto algo transformado algo innovado algo no antes visto pero con unas lógicas de posibilidad ¿no? entonces sí, sí y ahora también está el otro cuerpo ¿no? hay un centenar y creo que más de arquitectos que han terminado haciendo pequeñas vías aguas ¿no? por todo el mundo y se han supeditado en pensar que Le Corbusier es la vía a Agua y hago la vía a Agua y ya cumplí ¿no? entonces hay muchos que se han quedado en solamente una mirada y no en observar y no en entender por ejemplo un gran ejemplo de esto es Renculas ¿no? Renculas lo primero que hace salir de las aulas es juntarse dinero e irse por todas las obras de Le Corbusier el día de Renculas ¿no? es el que hace una obra experimental completamente fuera de serie contemporánea le ponen el apodo de Le Corbusier contemporáneo pero avanza todo lo que había dejado Le Corbusier ¿no? obviamente revisa sus maestros revisa muchas cosas pero pero es el ejemplo más claro de que el ver a un referente no te obliga a ser como él ni a pensar como él ni a limitar una creatividad ¿no? entonces y la lectura ¿no? que siempre es fundamental el viajar ¿no? hay dos cosas importantes para un estudiante leer y viajar y después todo todo es sumas menos importantes pero leer y viajar es fundamental yo creo que uno aprende más sintiendo la arquitectura que viéndola en imagen por supuesto ¿no? o sea pero para eso hay que generar toda una organización como lo hace por ejemplo Uruguay que los últimos años se viaja por todo el mundo a ver obras de los grandes maestros ¿no? con este concepto de la rifa ¿no? pero para eso también hay que tener docentes que motiven eso que motiven el viajar que motiven el conocer que motiven el exigir lecturas ¿no? y a veces y algo fundamental que el docente tiene que enseñar con el ejemplo excelente 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 muchas gracias yo quisiera agregar que sí que efectivamente lo que nos dice el colega Lenín es así pero más anteriormente lo había dicho esto no es no es fácil ¿verdad? no es fácil copiar posiblemente sea más fácil pero copiar bien tampoco es tan fácil ¿verdad? es que las copias las copias que vemos son malísimas usualmente ¿verdad? es decir hacer una buena copia cuesta mucho y además superar al referente eso cuesta mucho más todavía sí sí indescriptiblemente es difícil es difícil es difícil sí hay de hecho bueno vos lo mencionaste antes a Jorge Sarkis el argentino ¿verdad? la forma de enseñar arquitectura en la Universidad de Buenos Aires empiezan a hablar de esto del proyecto ¿verdad? de desmenuzar el proyecto Tony Díaz y un poco de gente y convertirlo en material de proyecto en generar información que yo pueda utilizar digamos como sacar ese ADN del proyecto entender la receta del arquitecto y trabajar sobre eso y Emilio Tuñón si no me equivoco es el que habla de motor de arranque ¿verdad? que los proyectos se conviertan en ese en ese que genera esa vuelta esa otra manera de darle continuidad al conocimiento disciplinar sí sí por supuesto yo recuerdo mucho por ejemplo Sirianni siempre decía la diferencia con Le Corbusier es que sus obras son modelos para hacer arquitectura o sea es lo que menciona Luis o sea son como que modelos que uno si las codifica empieza y es lo que yo creo que Le Corbusier sigue ganando premios Prisker Le Corbusier sigue ganando concursos Le Corbusier sigue ganando todos los premios porque hay muchos arquitectos que están tomando el legado que le ha hecho claro obviamente con una innovación con una transformación y eso es lo que hay que hacer o sea no le vas a decir a alguien que invente de nuevo el fuego ya le tendrás que dar directamente el encendedor y decirle cómo apareció esto pero ahora qué haces tú por ahora qué vas a aumentar entonces eso por ejemplo es fundamental y si pues los argentinos cuando crean esto de la investigación proyectual tiene tres libros que hablan de investigación proyectual empiezan toda una codificación ahora el problema con los otros maestros es que no han dejado cómo se hacen o sea por ejemplo toda la serie de maestros buenísimos te dejan la obra te dicen aquí está mi obra pero no te explican cómo haces y ese es también otro problema que hay que indagar y hacer y descubrir y etcétera sí sí excelente tenés toda la razón además Le Corbusier lo escribió los cinco principios sí sí lo hizo de una manera didáctica eso es muy importante como cuarenta libros escribió Le Corbusier para que todos entendiéramos cómo pensaba las obras lo hizo a prueba bruto y aún así cuesta perdón entonces este mis queridos colegas estudiantes hay alguna otra pregunta para nuestro querido invitado Lenín que ya hemos hemos abusado de él con el tiempo parece que no agradecerle a gente que estuvo hoy nos acompañaron la charla y de verdad que muy valiosa agradecemos mucho Lenín la la charla las obras que mostraste tu pensamiento de verdad que para nosotros en la Universidad Internacional de las Américas ha sido un gran gusto tenerte por acá muchas gracias agradecer agradecerle las gracias y nuevamente a todos y por favor las palabras de despedida de Lenín por favor no a ustedes a ustedes un gusto Abel Luis espero no en un tiempo muy lejano conocerlos en persona quizás un salto por allá o cuando ustedes vengan por acá por favor con toda confianza estamos para para generar diálogos no creo que me parece eso eso lo más interesante pero mientras estemos aún con diferencia geográfica pues igual creo que podemos hacer muchas cosas más y la verdad contento creo que para mí también es interesante poder llegar a nuevos lugares y es una riqueza tener ahora como colega y amigo a Abel a Luis y nada chicos fuerza como dice el maestro siempre cada vez que se iba nos dejaba el ejercicio decía fuerza y venía a la otra a ver qué habíamos producido nada lean viajen exploren y hay algo que si les quisiera dejar y también por el maestro Sirianni que decía siempre el problema de un arquitecto es que necesita un cliente para hacer arquitectura y no es así un arquitecto debería estar fabricando siempre o sea va a la calle y ve un terreno y dice oye cómo podría hacer esto y empieza a explorar y es lo que hacía Renculas por ejemplo Renculas empieza a hacer proyectos utópicos que más adelante ya los había investigado y plum le llega el momento y qué pasa que cuando le llega el momento él ya había resuelto ese proyecto y por ende tenía una ventaja y eso es lo que nos va a suceder a todos a todos los que estamos aquí nos va a llegar el momento de decir oye te llegó tu oportunidad pero debemos estar preparados para cuando nos llegue ese momento porque lo peor que puede pasar es que nos llegue el momento y nos agarre al aire ¿no? y la oportunidad lamentablemente no vuelve a pasar dos veces ¿no? entonces creémonos ese pensamiento de que oye de repente me llega pronto y eduquémonos y va a llegar ¿no? y ya ¿no? a todos los que les ha llegado su momento y los agarran en el momento correcto pues todos están ahorita haciendo buena arquitectura eso te empuja a tener más vistas más gente y todo empieza así ¿no? por lo poco por ejemplo ¿no? Foster es un ejemplo ideal Foster tuvo muchos problemas económicos fue una persona muy desfavorecida ¿no? económica y socialmente y el día de hoy es un premio Pritzker ¿no? y un arquitecto que hace las arquitecturas contemporáneas de países completamente a uno ¿no? desarrollados entonces no hay limitaciones ¿no? no hay que nacer con apellido ni nacer en cuna de oro ni haber estudiado en en Harvard ¿no? necesariamente todo es posible producto de una exigencia y esfuerzo de cada uno de nosotros gracias Luis y gracias Abel un gusto y cuando quieran pues cuando quieran nos estamos viendo muchas gracias excelente esta conclusión buenísimo buenas noches buenas noches a todos buenas noches nos vemos cuídense adiós Abel adiós nos vemos nos vemos chau chau